Bueno, me preguntáis mucho por mi setup, así que vamos a hacer un pequeño tour y os voy a enseñar cómo lo tengo montado. Y vais a ver algunas cosas de las que no me siento muy orgulloso. Así que, adelante. Lo más importante de mi setup ahora mismo es la Huion. Es esta tableta gráfica que se llama Huion Canvas. Es de 19,5 pulgadas. La verdad es que yo pensaba que era de 16, pero ahora para hacer el vídeo lo estaba buscando y resulta que es de 19,5 pulgadas. Tiene la característica de que tiene una palanquita por detrás y la puedes inclinar, por lo que suelo hacer es que la pongo plana para poner el teclado debajo y trabajar normalmente. Pero cuando tengo que hacer pixelar o dibujar o pintar, entonces muevo el teclado a un lado y la inclino más para tener la superficie un poco más plana. Me costó en su momento 300 euros en una oferta flash, que estuve esperando como quizás 4 o 5 meses a que me hicieran la oferta flash, porque costaba casi 400. Como de esto hace como 3 o 4 años, la he buscado y ahora ya está descatalogada, por lo que no la podéis comprar, pero hay modelos parecidos. La ventaja es que es bastante barata comparada con la versión de Huion Professional, que sería la Thintyc. Prácticamente ofrece las mismas prestaciones. Yo la uso mucho, como unas 2, 3, 4 horas al día, durante probablemente 3 años, y está aguantando sin problemas. Por lo que os puedo asegurar que no es un producto de calidad baja, o sea, la calidad es buena. Las partes malas es que se calienta bastante en verano, cuando pones la mano encima es bastante desagradable. Y el tema del parallax, que yo personalmente no lo sufro mucho, pero hay gente que se queja mucho de eso, que es que el vidrio es tan grueso que donde pones el lápiz y donde reacciona no es exactamente el mismo punto. Eso es algo que lo puedes calibrar para que cuando tú estás quieto te encaje y lo veas siempre bien. Lo que pasa es que la tendencia natural es que cuando trabajas en un lado de la imagen acabas moviéndote hacia el lado, y entonces esa calibración la pierdes. Así que no es perfecta, pero la diferencia de precio es de... creo que la Thintyc vale más de 1000€. Así que a menos que te lo pague la empresa, prácticamente yo no recomendaría una Thintyc, o a menos que ganes muchísimo dinero. Lo siguiente en la lista es este micrófono. Es de la marca Paradox y no lo compré por nada en especial. Busqué uno que estuviese bien de precio y que fuera bueno, porque claro, sin un buen micrófono esto no funcionaría. Sobre todo porque como hablo tan flojo, los micrófonos normales prácticamente no me captan. Y este me costó, por lo que he visto, no tengo el precio. Yo creo que me costó 30-40€. He encontrado el producto. Aquí tenéis el modelo exacto por si lo queréis buscar. No recuerdo el precio y no lo pone. Es un buen micrófono. Bueno, suena bien. A mí me funciona. No tiene cancelación de ruido, pero en realidad me va bien. Porque los que me seguís recordaréis cuando me regalaron un micrófono Mahono. De hecho es el anuncio que sale aquí arriba, que era mejor que este. Pero con la cancelación de ruido se me escuchaba tan nítido que perdía la gracia del efecto ASMR. Y al final volví a usar este. Y lo único que tiene malo es que esta estructura metálica me aguantó un año. Y ya prácticamente el metal ha cedido, se ha roto. Lo he tenido que reforzar yo con cinta y hacer mil inventos para que aguante bien. Pero el micrófono en sí funciona perfecto, sin problemas. Además tiene para controlar aquí el volumen, la ganancia y lo puedes mutear desde aquí. Perdón, lo estaba muteando para explicarlo y no me he dado cuenta de que estaba muteándolo. Es un buen micrófono la verdad. Os voy a dejar los links en la descripción de todos los productos. Aunque no me van a pagar ni nada, simplemente los pongo por si los queréis ver. Después tengo un equipo de sonido que tiene como 20 o 30 años. Lo vamos a pasar por alto porque no vale la pena. Y después tengo los LEDs. Tengo dos piezas de LEDs que los compré en AliExpress y me costaron aparentemente 74 euros. Yo creo que me costó menos, seguro habría algún descuento o alguna historia. Lo que pasa que aquí es la página para volverlo a comprar. Y me han funcionado muy bien, tienen bastante potencia. Este pack de dos viene uno que es solo en blanco y el otro que tiene colores y tiene efectos de mil historias. Van con batería, con la batería a tope aguantan una hora, una hora y pico, por lo que no me duran los directos enteros. Así que los tengo que conectar a la corriente. Si los dejas conectados aguantan todo el tiempo. Sí que es verdad que el de color, este de tanto usarlo se ha estropeado. Y ahora ya a veces cuando lo enciendo no funciona si no está cargado, aunque está a tope. Y cuando lleva mucho rato conectado, también parpadea. Empieza a hacer un parpadeo que es bastante feo, igual lo habéis notado en algún directo. Normalmente la pongo enfocando hacia atrás y cuando estamos hacia el final del directo empieza a hacer como que se enciende y se apaga. También la de color blanco que la tengo aquí al lado con un trípode, que este trípode era de cuando estudiaba, por lo que tiene más de 30 años. Pero bueno, ahí está conectado. Lo tengo siempre conectado con el USB-C y funciona sin problemas. Luego tengo la otra luz, que es esta lámpara streaming que la compré en el IKEA. Me costó 35 euros más o menos y va bastante bien. Tiene tres niveles de intensidad y puedes cambiar la temperatura para que sea cálida o fría, pero no tiene colores ni historias. La gracia es que lleva este pie extra para enganchar el móvil. Aunque yo la verdad no lo uso porque no uso, tengo las cámaras. Pero bueno, es un poco un desperdicio, la verdad, porque lo tengo doblado para que se me aguante el tercer monitor. Pero bueno, funciona bastante bien. Después tengo los dos monitores que tengo arriba. El segundo monitor lo compré en... ¿Cómo se llama? Esta página nueva, que es como la competencia de Aliexpress. Bueno, lo he buscado y es temo con el icono naranja. Pues me salían muchos anuncios en... Creo que eran Instagram. Y me la bajé para mirar, a ver si hay algo interesante. Y había como una oferta de monitor y estaba buscando un segundo, un tercer monitor para tenerlo aquí al lado porque ya no me da. Con la pantalla de abajo para trabajar el OBS para el streaming de YouTube y Twitch y luego el otro programa para TikTok no me cabía. Así que necesitaba una tercera pantalla pero que fuera relativamente pequeña. Y esta es una pantalla que es portátil, o sea que está diseñada para portátiles y viene con una funda y la puedes conectar con un USB-C o un mini HD. La compré, tuve que hacer un registro raro, hacer muchas cosas absurdas para que me hicieran un descuento que luego al final resultó que no era un descuento. Ahí me sentí bastante estafado porque el descuento no era sobre el monitor, sino que era que me daban el dinero del descuento en tickets para comprar más productos. Que caducaban, diría que en menos de 24 horas. O sea, se suponía que me iba a ahorrar 100 euros, pero esos 100 euros que me iba a ahorrar eran en tickets para comprar cosas en un periodo de menos de 24 horas. Y no lo podía usar en un solo producto, solo tenía que usar en mini tickets de 10 euros. Bueno, me sentí totalmente estafado y dije, temo nunca más. Así que, bueno, ahí lo tengo, funciona. Lo tengo conectado a la corriente con una tira de LEDs que tengo debajo del mueble. Así que con el mando, cuando apago los LEDs, se me apaga el monitor. Pero bueno, funciona bastante bien. Y el monitor este, no recuerdo cuánto me costó porque lo compré. Creo que me costó 100 y al final 110 o algo así. Al final me salió caro. Se suponía que me iban a hacer un descuento y era un clickbait. La otra parte súper importante son las cámaras. Tengo dos webcams, son iguales. Son de la marca Logitech, son bastante buenas. Me compré una y la estuve usando bastante tiempo. La compré en Amazon y creo que me costó casi 100 euros. Y me ha estado funcionando súper bien. Está un poco cascada, incluso el cable por atrás está pelado de tanto moverla y tanto trastearla. Pero sigue funcionando, así que dije, va, me voy a comprar una segunda para ponerla arriba. Y quiero el mismo modelo para asegurarme de que todo esté igual y así me ahorro problemas. Y la volví a encontrar, esta vez la busqué en AliExpress y la encontré bastante más barata. El precio estaba en 82,66 pero tenía un descuento y me salió por 66,67. Casi la mitad de lo que me costó en Amazon. Eso sí, me tuvo que esperar casi un mes a que me llegara. Eso es lo malo de AliExpress. Mientras que en Amazon normalmente lo tienes en un par de días. Y la parte que no me gusta de la cámara es que para la cámara vertical, esta cámara, esta, no he encontrado trípodes o estructuras con la forma que necesito para que se me aguante bien. Así que he tenido que hacer un invento bastante sucio con unos palos de madera del que no me siento muy orgulloso. Está aquí con unos velcros y una cuerda atado a la base del monitor. Y bueno, si alguien sabe de alguna forma de que no sea muy caro, porque claro, sí que hay estructuras que tampoco me quiero gastar 200 euros. ¿Alguna idea? Pues bienvenida. Porque sí que es bastante inestable. A veces si muevo mucho la mesa, se mueve un poco. Pero bueno, pues esta pantalla de esta vertical, que es la que uso para grabar la joyón y cuando hago unboxings, pues los hago aquí abajo y así no tengo que estar cambiando el setup. Después tengo aquí debajo de la estantería una disquetera y un lector de CDs que también leo tarjetas. No los uso, los tengo siempre en un cajón, pero como ahora estoy preparando un vídeo de mis 30 años haciendo pixel art, porque este año hace 30 que empecé a hacer mi primer pixel art y estoy intentando recuperar material antiguo. Que he recuperado una cosa que cuando preparo el vídeo vais a alucinar. Bueno, yo he alucinado. No sé si la podré poner porque igual me banean, porque no es contenido muy family friendly, pero buscaremos la manera de que lo podáis ver. Y las compré en AliExpress, no sé, me costaron relativamente baratos, como 20 euros cada uno. Bueno, la estantería. Esta estantería que tengo donde apoyo el monitor y todas las estructuras. Esto es un invento, porque la estantería en realidad no tiene patas. Es una estantería para ponerla colgada. Lo que yo compré unas patas de Ikea y se las puse abajo para elevarlo. Y así debajo puedo poner los cables y el dock. Tengo un dock conectado al PC, donde luego en el dock conecto todas las cosas. Así no me tengo que agachar. Porque el PC es la parte que todos me vas a decir, no, Dios mío. Lo sé, sé que no está bien, pero tengo el PC dentro de un mueble que tiene una puerta que intento dejarla abierta siempre, pero bueno, a veces se cierra, ¿no? Y la razón por la que lo tengo ahí dentro es porque no tengo mucho espacio, aunque ahora sí que tengo un poco más de espacio en el lateral. Y porque tengo un niño pequeño que lo toca todo y de hecho el armario tiene un bloqueo para poderlo cerrar y que no lo abra. Pasa que no lo puedo cerrar, al menos cuando trabajo. Cuando no trabajo sí que lo puedo bloquear, aunque ahora ya lo abre. Y claro, no puedo tener muchas historias que pueda toquetear y estirar de cables y cosas por el estilo. Por eso lo tengo ahí abajo. Pero dentro de poco creo que lo podré poner ya arriba. Ya no tendré ese problema. Y luego a la izquierda del todo tengo un hueco más o menos libre donde tengo el Steam Deck, el Google Stadia y dejo cosas. Pues cuando estoy trabajando en cosas, pues voy dejando ahí diferentes historias. Como el hueco es mi buffer para poner cosas temporales, donde depende del día. Por ejemplo, ahora esa carpeta la tengo con dibujos de hace 20, 30 años porque estoy preparando el vídeo. Y también me preguntáis mucho por el teclado. El teclado es un teclado HP. Tiene muchos años, la verdad. No funciona muy bien. La tecla Shift muchas veces se me atasca. Y me lo quiero cambiar. Lo que pasa que me da miedo de comprarme un teclado y que el sonido no sea el mismo. Porque este hace bastante ruido. Pero bueno, tal vez un día me animo y compro un teclado mecánico y a lo mejor mejora el sonido. Si no, pues tendré que volver a este. Lo malo es que es inalámbrico y va con pilas. No se carga. Y de vez en cuando tengo que estar cambiando las pilas. Que es un poco... Me funciona bastante bien. Bueno, ya está aquí este recorrido por mi setup. Como veis, no es un setup espectacular ni súper profesional. Lo he ido montando poco a poco, comprando y cogiendo cosas de aquí a allá. Y tengo bastantes cosas que mejorar todavía. Pero bueno, es lo que tenemos. Así que ya sabéis, muchas gracias. Like, follow y todas esas cosas. Si os gusta, por aquí habrá un vídeo relacionado con esto. La verdad es que ahora mismo no caigo cuál podría ser. Pero seguro que es súper interesante. Y ya sabéis, chao.